Una buena administración del tema económico en nuestro país con Arce Catacora. ¿Quién era Arce? ¿Recuerdas cuando Boni estaba de gobierno? Trabajaba en Banco Central, ¿no? Era el capo de Banco Central. El hombre que permitió sacar en maletines de plata de Gonzalo Sánchez Lozada. Yo hoy es candidato para el mar. A eso mis hermanos Aymar están aplaudiendo, están recibiendo. ¿Qué está pasando? Casi 14 años, sin embargo, ha sido ministro de esa cartera tan importante de economía también, ¿no? Al lado de Evo Morales.